Cuando empezamos a descubrirnos aparecen de todo, aparecen enfermedades de la piel que son muy antiestéticas digamos y enfermedades de la piel que son más infecciosas, como en este caso particular del que vamos a hablar que es un hongo muy frecuente, es el hongo productor de la caspa, que se llama pitirisporum ovale o malacercia y es un grupo de levaduras que normalmente está en el cuero cabelludo, en condiciones normales o saprófitas le llamamos nosotros y que cuando las condiciones de humedad son favorables y en climas como el nuestro de mucha humedad el hongo baja de la cabeza que es su hábitat normal y se desarrolla en la piel, generalmente toma la piel del tronco donde hay más cantidad de glándulas sebáceas porque también un factor predisponente justamente es el exceso de transpiración las zonas donde se produce más grasitud, el embarazo también es un factor predisponente, personas que se medican con corticoides pero bueno siempre hay como una predisposición ya familiar a tener este tipo de hongos y como lo vemos, lo vemos como manchitas, generalmente redondas u ovales, pequeñas, de un centímetro más o menos, centímetro y medio que se van desarrollando en estas zonas de las que hablamos y que generalmente tienen como una leve descamación en la superficie y que pueden tomar distintos colores, por eso el nombre de la enfermedad tiña o pitiriasis versicolor porque podemos encontrar manchitas blancas, o sea que se pierde el color de la piel manchitas marrones o manchitas rojas o rosadas generalmente en el mismo paciente puede haber los tres colores o en distintas etapas por ejemplo podemos ver sobre todo blancas pero cuando se va a bañar se enrojecen o se urtican esto se trata muy simple con antimicóticos si el cuadro está muy extendido vamos a darle por boca y si son manifestaciones leves de la enfermedad va a ser solamente local con antifúngicos acá algo muy importante a tener en cuenta es que se puede prevenir si bien como yo decía al principio hay una predisposición no cualquiera tiene estos hongos porque transpira hay una forma de prevenir cuando son pacientes que esto lo vemos a cualquier edad pero es más frecuente en los jóvenes por la mayor producción de glándulas sebasa como decíamos antes porque el hongo se desarrolla mejor en las zonas ricas en grasas, en lípidos entonces en estos pacientes lo que se puede hacer es lo que se llama tratamiento preventivo entonces evitamos que en el verano le vuelvan a salir los hongos y como hacemos le damos una medicación los meses previos ya a que empiece el verano supongamos septiembre, octubre ya hacemos un tratamiento preventivo que es muy simple, es un comprimido por mes cuando hablamos, bueno, algo que preocupa también a veces de la caspa simplemente en el cuero cabelludo, esto se puede tomar a tiempo, de qué manera por ahí con algún shampoo que es lo más común que uno piensa puede usar para poder, digamos, deshacerse de esa caspa si, como yo recién te decía, esta enfermedad, este hongo, lo produce el mismo hongo, ¿no es cierto? de la caspa el hongo de la caspa lo tenemos el 90% de las personas en condiciones normales no necesariamente hay que tener caspa para tener esta enfermedad de la que hablamos pero cuando, bueno, ya la caspa está instalada que vemos esa escamita en la superficie del cuero cabelludo generalmente seca, con tratamientos simples, como puede ser un buen shampoo tenemos varios tipos de shampoo para estos casos, lo podemos controlar otra manifestación que el mismo hongo puede tener que sería, yo diría, intermedia entre la caspa común y la tiña versicolor que es la que estuvimos hablando, es la dermatitis seborreica que es una enfermedad también de la piel inflamatoria que acá tenemos dos cosas asociadas la parte inflamatoria, la dermatitis y la parte seborreica, la parte del hongo, ¿no es cierto? es el mismo hongo de la caspa que produce esa dermatitis siempre se da en la cara o también puede ser en el centro del pecho y en la espalda y se caracteriza por enrojecimiento con escamitas sobre todo en los pliegues, en el entrecejo, en el surco nasogeniano puede ser en el centro del pecho y acá sí puede haber prurito porque como yo decía tiene un componente alérgico que es la dermatitis aparte del hongo de la caspa acá sí debemos asociar en el tratamiento tanto un shampoo como para controlar el hongo y una crema antiinflamatoria para controlar la dermatitis y la parte alérgica de la erupción ¿en estos casos es recomendable, por ejemplo, suspender ir a la pileta si uno padece esta patología o estar en contacto con otras personas por el tema del contagio? no, 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 no en este caso no es necesario porque como yo te comenté es un hongo que normalmente tenemos todas las personas y no es tan fácil de contagiar a diferencia de otros hongos por ejemplo, una persona no puede contagiar a su hijo este hongo a diferencia, por ejemplo, de un pie de atleta entre los dedos ahí en ese caso sí es mucho más fácil de contagiar usando no solo la misma toalla sino estando en el mismo natatorio o duchándose en el mismo lugar de allí los controles que se hacen previos, ¿no? a la asistencia a un natatorio que eso debe ser un control responsable, ¿no? eso debería ser un control responsable y yo creo que debería ser pero es muy difícil también, ¿no es cierto?, de lograrlo semanal porque no podés cuando ingresás al natatorio no tener los hongos y en 20 días o un mes tenerlos sería recomendable que un profesional estuviera en el natatorio para hacer ese tipo de controles revisando los pies sí sí